Hola, les saludo desde el foro de TVWAP en una emisión más del programa El Artículo de la Semana, el cual es posible gracias al trabajo del equipo de producción liderado por Alberto Rosales, así como por el director de nuestra televisora universitaria, el doctor Ricardo Cartas Figueroa. Soy Juan Carlos Pinacho Cruz y les invito a que nos sintonicen a través del 18.1 de TV Abierta o en las redes sociales de TVWAP y de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Postgrado, BIEP. Este día tenemos como invitado al doctor Luis Ochoa Bilbao, internacionalista y doctor en Sociología, profesor investigador de nuestra institución e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI y actualmente director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAP. Bienvenido, doctor Ochoa, qué gusto conversar contigo en esta emisión. Gracias, Juan Carlos. Doctor, ¿cuáles son tus líneas de investigación y en qué eres especialista? Me especializo en Historia de las Relaciones Internacionales, también he trabajado algo de análisis del discurso, sobre todo de la política exterior y temas de política internacional en términos generales. Precisamente el artículo de esta semana hablaremos o abordaremos el pasaje histórico e interesante e importante en la vida nacional y es el que tiene que ver con el ámbito de las relaciones internacionales y que titulas en tu artículo en cuestión, la concepción de lo internacional en tres protagonistas mexicanos del siglo XIX, Alamán, Mora y Zavala. Las naciones americanas, como las conocemos actualmente, tienen su origen con el fin de la conquista española y portuguesa, por lo menos en nuestro continente, como Estados-naciones, retomando elementos de sus similares en Europa. Según tu artículo, doctor, el surgimiento del incipiente sistema internacional contemporáneo, por lo menos en América, tiene una base importante en los movimientos armados para conseguir la independencia de los grandes reinos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Muy bien. En efecto, la idea del artículo era revisar lo que tres protagonistas de la independencia en México y de la consolidación del Estado mexicano pensaban sobre el mundo, sobre las potencias europeas y sobre la construcción, paulatinamente, de estados nacionales en el continente americano. El propósito era detectar de sus obras cómo percibían o qué idea tenían del incipiente sistema internacional. Y este incipiente sistema internacional nacía al mismo tiempo que las naciones latinoamericanas se independizaban. No olvidemos que ya habíamos tenido una experiencia previa de independencia con Estados Unidos y que era un modelo a seguir. En el caso de estos tres autores, Alamán, Mora y Zavala, aparte de haber trabajado como miembros del Servicio Exterior de la Nueva Nación o como ministros plenipotenciarios y habiendo discutido otros temas como la administración pública o la esclavitud, a mí se me ocurrió investigar cómo podían ellos imaginar el mundo que se estaba construyendo. Para decirlo más claramente, nosotros sí tenemos hoy una idea de lo que es el sistema internacional, con organismos como la ONU o el G20 o con potencias en Europa y en todo el mundo, en un sistema de naciones independientes o de estados soberanos. Pero en el siglo XIX, los únicos estados soberanos eran fundamentalmente los europeos y no todos los estados soberanos. Estamos hablando fundamentalmente del Reino Unido, estamos hablando de los Países Bajos, estamos hablando de España, Francia, Austria. Incluso dentro de la misma Europa había modelos coloniales como el Imperio Austriaco, que luego se convertiría en el Imperio Austro-Húngaro y tendría posesiones coloniales, entre comillas, en los Balcanes, en lo que ahora es la ex Yugoslavia. Pues en América, conforme se va dando la independencia, van surgiendo nuevos estados que tratan de participar en el juego o con las reglas del juego de ese incipiente sistema internacional. Y eso es lo que yo trataba de analizar. Cómo Alamán, Mora y Zavala percibían el mundo que se estaba construyendo alrededor de ellos. Doctor, en palabras coloquiales, y aquí hago un paréntesis, ¿a qué te refieres con el término plenipotenciario? Plenipotenciario es el nombre que se le da a un representante de un Estado para que pueda establecer relaciones o haga las veces de embajador. Estamos hablando de que esa era la figura en el siglo XIX de lo que hoy conocemos como cónsules o embajadores. Bueno, más adelante retomaremos precisamente el papel de lo que hacía Alamán, Lucas, en lo que tú describes en tu artículo, doctor. Pero en breve abordaremos ese tema. Desde tu perspectiva, doctor, las naciones americanas no solo lucharon por conquistar su independencia, sino por mantenerla y lograr el reconocimiento de su soberanía. Este concepto de soberanía está muy discutido en tu artículo, lo que también posibilitó la visibilización en el escenario internacional del siglo XIX. ¿Cómo fue ese proceso entre lo que decía y hacía la monarquía española, de la cual dependimos, y las otras naciones que intentaron en ese mismo siglo, por lo menos en nuestro territorio, apropiarse de nuestro territorio valga la redundancia, desde formas monárquicas de gobierno? Bien, el concepto de soberanía tiene que ver con la existencia de un Estado centralizado que controle un territorio con fronteras bien definidas. Cuando México lucha por su independencia, controla una parte importante del continente americano, estamos hablando de desde Centroamérica hasta prácticamente la frontera con Alaska. Esto es muy al principio de la vida independiente de México. Y la soberanía se entendía como la capacidad que tenía ese pueblo que habitaba ese territorio de regir sus destinos por cuenta propia. Era obvio que España era una nación soberana, pero dejó de ser soberana por la invasión napoleónica. Al dejar de ser soberana por la invasión napoleónica, quedó supeditada al poderío francés y lo que pretendían las excolonias americanas en el continente era no caer en manos nuevamente de un poderío central en alguna capital o de alguna capital europea. Por lo tanto, hay que controlar el territorio, hay que administrarlo, gestionarlo y defenderlo. Eso implica que se tenga que invertir en el tema militar porque, de lo contrario, una potencia europea con una armada fuerte y con ejércitos poderosos podría invadir a esas nuevas naciones americanas. Pero soberanía también era elegir el modelo de gobierno interno. Y precisamente las relaciones con España, tan pronto la independencia se fue consolidando con el caso de Lucas Salamán, eran relaciones difíciles porque el gobierno de Fernando VII lo que pretendía era crear en México un modelo monárquico y desposar a su hija con alguien que pudiera gobernar este país. Estaban en la lógica patrimonialista de las familias reales. Mi familia tiene que gobernar ese territorio aunque se diga independiente. Y Lucas Salamán, en varios de sus textos, en donde a través de los despachos diplomáticos describe cómo fueron las negociaciones, explicaba que no, que en México lo que se pretendía era crear una república federal porque estaban inspirados en el modelo de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en esa lucha de soberanía no nada más estaba implícita la defensa de las fronteras, la administración del territorio, sino el derecho a elegir la forma de gobierno. Doctor, esto que acabas de describir de la lógica de la monarquía, de que alguien va a gobernar de mi familia esos territorios aunque se declaren independientes, me hace pensar un poco en Inglaterra, Canadá, Australia, India, no sé. ¿Es un modelo similar? ¿Era un modelo similar este pensamiento el que tenía la monarquía española? En términos generales, la monarquía española era más conservadora y tenía o daba menos espacio a que las ideas se confrontaran incluso dentro de los parlamentos. Aunque la constitución o la construcción de la constitución de 1821 fue bastante incluyente y fue un episodio, podríamos calificarlo, liberal o muy incluyente por parte de España, definitivamente Inglaterra tenía una lógica mucho más democrática. De hecho, los ingleses con las guerras de revolución entre los siglos XVII y XVIII consolidaron un modelo en el que la monarquía vio mermada su capacidad de acción o vio mermado su poder y ese poder lo adquirieron tanto los comunes como la aristocracia en un pacto que sigue vigente. Tan sigue vigente que Inglaterra funciona con esa misma lógica. Es una monarquía parlamentaria con un primer ministro. Lo mismo ocurre en España, pero en el siglo XIX España era una nación que venía en decadencia mientras que el Reino Unido de Gran Bretaña y otros países, probablemente Holanda o los Países Bajos, tenían una lógica mucho más progresista en lo que se refiere a la política interna y externa. Por eso lo que vamos a ver por parte de España es un intento de mantener el poder monárquico en el territorio independiente, mientras que por parte de Inglaterra o de la misma Francia con un espíritu republicano, el propósito era entablar relaciones comerciales. También algo que me llamó la atención que comentaste es que para efectos de mantener la soberanía había que crear o que impulsar el tema armado. Y uno de los talones de Aquiles, quizá corrígeme si estoy equivocado, por lo menos en Latinoamérica ha sido siempre que no ha podido mantener un sistema militar que esté relacionado con lo marítimo. Es decir, la defensa de los puertos y las costas siempre la hicieron vulnerable. Aunque había fortaleza de los puertos a partir de la monarquía española en cuanto a colonias como Veracruz, Acapulco y Cartagena, pues eran únicamente como puntos de defensa, más que puntos que utilizaran para la expansión territorial o para la defensa como tal de todos los territorios. Y creo que también ahí nos da un poco de luz en saber qué tan importantes o qué tan trascendentes son los conflictos armados, las guerras, por ejemplo, en aspectos relacionados con el escenario internacional. Pero bueno, sí, doctor. ¿Me ibas a decir algo más? No. En el caso de Lucas Salamán, de Mora y de Lorenzo de Zavala, era perfectamente comprensible que vieran en el poderío militar una posibilidad de mantener la soberanía. Pero es que ese era el mundo en el siglo XIX. Un mundo de ejércitos poderosos, de armas que se producían en Europa, de grandes contingentes de las fuerzas navales y que las naciones recientemente independizadas de América no podían tener. Un ejemplo es que Holanda o el Reino de los Países Bajos pronto estableció relaciones con México y buena parte de las relaciones que estableció con México se debían a la intención de los holandeses de venderle armas a este país para que entonces se pudiera construir un ejército. Esto es resultado de una investigación que hizo una alumna de Relaciones Internacionales hace ya algunos años. Se fue a los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y encontró los primeros documentos que nos hablaban claramente del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el México independiente y Holanda o el Reino de los Países Bajos. Y tenía que ver fundamentalmente con convenios y acuerdos comerciales para la compra-venta de armas. Definitivamente el elemento armado es un elemento fundacional de cualquier sistema político regional, por así decirlo. Pensemos en los romanos y en Europa hace dos mil años y es un elemento fundacional del sistema internacional contemporáneo. Y no en Val del sistema internacional contemporáneo empezó con potencias armadas y hoy sigue consolidando esa lógica del poder militar con potencias armadas y nucleares, como ocurre con Rusia, China y Estados Unidos, por poner un par de ejemplos. En otras palabras, el elemento militar es fundamental para la construcción del sistema internacional y en aquellos momentos cuando era incipiente estos tres autores se dieron cuenta de ello. Doctor, muchas cosas de nuestra historia se nos escapan a la mente, sobre todo porque hay población a la que la historia no le gusta, así como hay población a la que las matemáticas no le agradan. Y por ejemplo, en mi caso, yo observo que en tu artículo aludes a estos tres personajes de los cuales ya nos has descrito algunas cuestiones, Alamán, Mora y Zavala. ¿No? Corrígeme si estoy equivocado, doctor. Yo leí un poco de sus biografías. Por lo menos dos de ellos son políticos. Uno de ellos, aunque era político, su principal función era presbítero. Y a final de cuentas, ¿por qué eliges a estos tres personajes? ¿Qué nos puedes compartir sobre sus vidas de manera breve, doctor? Claro. Los elegí porque este no es el primer trabajo, el mío está recientemente publicado, pero no es el primer trabajo que compara a estos tres personajes por una razón muy interesante. Lucas Alamán está en el espectro conservador. Entonces, en esa lucha por la soberanía y por el poder político en México, Alamán tenía una postura conservadora, de valores cristiano-católicos, de un ordenamiento familiar muy tradicional. Los otros dos autores, Mora y Zavala, también tienen posturas moderadas, pero Mora está en un espectro mucho más liberal de la política. Y Alamán, definitivamente, era un conservador que contrastaba con Mora y con Zavala. Y Zavala era un admirador de Estados Unidos. Entonces, hay varios artículos en México y en América Latina que comparan a estos autores en sus posicionamientos sobre cómo debería ser la administración pública, en sus descripciones históricas, porque los tres son historiadores y tienen obras históricas y hablan del origen de México como país independiente o de la consolidación de México como una nación moderna. Hablan incluso de los antecedentes. Mora tiene su libro México y sus revoluciones, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me permite compararlos, porque son personajes de la vida nacional del país, pero además fueron personajes que escribieron sobre México y que aportaron ideas respecto a la historia del continente, la historia de la independencia o de la guerra de revolución o la revolución de independencia en América, en la América hispana, y que incluso hablan de cómo debería funcionar el gobierno. Por lo tanto, son personajes de espectros distintos en la política que hacen obras de historia o de análisis político y que además forman parte de los personajes que construyeron este país como independiente y soberano. Eso es lo que me permite compararlos. A diferencia de Mora, que es lo que yo recupero en tu artículo, doctor, que estaba en contra del Imperio de Iturbide. Entiendo que esta primera descripción que haces de Alamán sobre una situación conservadora, una familia establecida de acuerdo a los preceptos de esa época, Mora sí estaba, perdón, Alamán sí estaba en la línea de que México pudiera configurarse como un imperio. ¿Es así? Sí podía verse seducido por esta idea de imperio, sobre todo por el enorme territorio que el país había obtenido tras la independencia. Es que el concepto de imperio también era uno de los modelos políticos a seguir en aquella época. Pensemos, las naciones hispanoamericanas independizan, se vuelven soberanas y tienen que decidir el modelo de gobierno que van a construir. Entonces, los modelos eran las monarquías, la República Federal en Estados Unidos y el modelo imperial. Y el modelo imperial tenía una lógica de mantener enclaves que generaran y produjeran riqueza para que la urbe o la metrópoli, la capital central de ese imperio, gozara de esa riqueza y la distribuyera en el imperio y fuera construyendo a partir del radio que se fuera expandiendo desde la capital. Por lo tanto, para estos pensadores no había otra opción. O somos un imperio, o somos un reino, o somos una República Federal. Y Alamán definitivamente tendía más por esa mirada conservadora que construyera un imperio, pero sin la necesidad de tener una familia gobernante de monarquías europeas. Porque hay que aclararlo, las monarquías eran europeas. No íbamos a crear nosotros una tradición familiar que reinara en un país nuevo si no apelábamos al linaje o a las tradiciones heredadas por las familias europeas. Y lo vamos a ver después con el intento de crear otro imperio en México con Maximiliano. Si se va a crear un imperio al estilo europeo, hay que traer a alguien de una familia real europea. Porque no hay familias reales en México que además, salvo algunos casos que los historiadores conocen bien, como puede ser el de Puebla, pocas ciudades podían expedir títulos nobiliarios. Definitivamente ninguno a la altura de las monarquías europeas que ya tenían siglos de haberse consolidado. También, si no mal recuerdo, tú en tu artículo señalas que Mora es considerado como el precursor del liberalismo mexicano. Y para efectos de este tema, ¿a qué se refería Mora con el concepto de pueblos civilizados? ¿Y cómo es que ubicaba a partir de este concepto el protagonismo de estas naciones que estaban surgiendo en América dentro del concierto internacional, doctor? En buena medida, Mora era consumidor como Alamán y como Zavala de la literatura, de la filosofía y del pensamiento europeo. Y en el siglo XIX, el pensamiento europeo que iba a ser cristalizado con Hegel planteaba la idea de una civilización mucho más acabada, mucho más depurada, con una historia escrita, con una memoria escrita y con avances científicos y tecnológicos. Y Hegel pecaba de ese eurocentrismo del cual emanaban algunas de las ideas de Mora. ¿A qué me refiero? A que el pensamiento occidental se estaba expandiendo y Mora lo recuperó. Por ejemplo, una sociedad civilizada es una sociedad que tiene normas, que tiene reglas y que tiene leyes y que además son consensuadas y que pueden cambiar en el tiempo. Esa es una lógica del pensamiento liberal muy importante que contrasta con la lógica del pensamiento conservador. Como el pensamiento conservador emana de una tradición religiosa, se plantea que las leyes deben ser eternas y que todas las leyes deben llegar al mismo punto que es al pensamiento religioso o a la tradición religiosa. Mora pensaba, las leyes son hechas por los hombres y pueden transformarse y pueden cambiar cuando el pacto social cambie. Por eso, en el caso de Mora, vemos que no era muy afecto al imperio de Iturbide y tampoco era muy afecto al proyecto bolivariano de una gran América, porque definitivamente eso implicaba disminuir o socavar los poderes locales. Y Mora tenía en ese aspecto también una lógica liberal que compartía con Zavala. La democracia se construye de abajo hacia arriba. Esos dos autores, Mora y Zavala, son muy importantes para pensar en términos democráticos incluyentes. No es una democracia que se dicta de arriba hacia abajo, sino que va surgiendo de las localidades, de las comunidades, de quienes representan a los gobernados y que terminan constituyéndose en cámaras, como la de diputados, la de senadores, etcétera. De ahí también la lógica del pensamiento de Alamán y de lo que escribes en tu artículo donde decía que ante la ausencia del rey y de Dios por la no existencia de una monarquía, pues se generaban estas juntas que hacían ese papel y que al final se salían un poco del esquema de lo que Mora plantea sobre que las leyes están hechas por los hombres, no por Dios ni por el rey. Pero también algo que me llama la atención, doctor, y que encontré en tu artículo fue que uno de los estados que no reconocía a México como estado era el Vaticano. Y sin embargo, Inglaterra, Francia, los Países Bajos y otros territorios le dieron ese reconocimiento a México. Entiendo que el Vaticano probablemente lo hacía en esta propia conjunción que tuvo con España y en el empoderamiento de la iglesia y la monarquía a la par, pero este reconocimiento de esos países que mencioné, ¿era un interés genuino por el crecimiento de México como nación o era un interés más allá de ese crecimiento y más situado en los territorios? El interés de las naciones que reconocieron a México era obviamente comercial, económico, había riquezas en este país, fundamentalmente las mineras, y estamos hablando de la plata, como ocurría también con Perú o el Perú y Colombia y la riqueza respecto al oro. Y lo que querían estas naciones era comerciar con México, definitivamente, y que fuera con México con quienes se pusieran de acuerdo, porque eran naciones enemigas del Imperio Español. Por lo tanto, socavar al Imperio Español, debilitarlo, implicaba nuevas oportunidades de comercio para estos países, que también encontraron oportunidad de relacionarse con la ex-colonia portuguesa, lo que sería Brasil, que sí tuvo un experimento monárquico, muy al principio de la independencia, y comerciar con las colonias, las 13 colonias de Norteamérica que tarde o temprano se convertirían en los Estados Unidos. Era un interés muy marcado por el crecimiento de este modelo capitalista que consistía en explotar recursos en los territorios conquistados, colonizados, y que luego entraban en la lógica del imperialismo, y que con esos recursos echaban a andar toda una revolución industrial que precisamente se estaba consolidando en el siglo XIX, una revolución industrial en la que no participó tan activamente España. Más que invertir para una revolución industrial, España lo que hacía era utilizar la riqueza para llenar de oro sus catedrales y sus iglesias, mientras que en Inglaterra toda esa riqueza era para producir otro tipo de bienes y procesarlos en lo que tarde o temprano se terminaría convirtiendo en un enorme complejo industrial. Por supuesto que había un interés político, disminuir a España, que era la potencia que venía en decadencia, y por el otro lado comerciar con un país nuevo, rico y que prometía mucho. No olvidemos que España sigue siendo un imperio hasta 1898, cuando en la guerra con Estados Unidos pierde sus tres últimas posesiones, dos en América, las dos islas, Cuba y Puerto Rico, y las Filipinas en el Pacífico. Es decir, España va a seguir siendo vigente como imperio hasta 1898. Doctor, hago otro paréntesis, nunca había visualizado que los intereses económicos españoles e ingleses fueran tan diferentes. Digo, eso nunca nos lo explicó mi profesor o profesora de historia. Pensando un poco en la Catedral de Sevilla o en la de Lisboa, particularmente hay una acumulación de riquezas, de riquezas que provienen precisamente de sus colonias, de las colonias americanas, particularmente. Y por lo menos en mi caso, al observar esa cantidad de riqueza que está ahí acumulada, yo pensaba, pues qué jugoso y qué ganancias tan exorbitantes pudieron obtener estos países de estas colonias a costa de la explotación, no solamente de los territorios, sino también de las personas. Y para esto, doctor, también me llama la atención un poco esta conformación de los organismos internacionales que aludías al inicio, ¿no? Sobre todo porque el proyecto de Bolívar, denominado la Santa Alianza, pretendía que este territorio, por lo menos de Latinoamérica, excluyendo obviamente a los Estados Unidos del Norte, no participara de la regionalización de esta tierra, ¿no? En particular. ¿No es algo que sigue sucediendo actualmente con los organismos que tenemos, de los cuales participan ciertas áreas o regiones? Otras son excluidas, otros son estratégicamente incluidos. ¿Qué pasa con eso, doctor? Te respondo muy rápidamente esta última pregunta, pero antes déjame hacer un comentario respecto a lo que decías. Efectivamente, la riqueza española se concentraba en la monarquía, en la iglesia, se acumulaba y se creaban catedrales, mientras que en Inglaterra se desarrollaban ciudades como Liverpool, Manchester, Leeds, que eran complejos industriales y que estaban siendo parte de este tránsito hacia un mundo totalmente distinto. Y respecto a los organismos internacionales, estos funcionan como tienen que funcionar, es decir, con cuotas o apoyos de los países. ¿Qué es lo que pasa con las Naciones Unidas? La ONU es un organismo que requiere de cuotas y son los países más ricos y más poderosos los que más cuotas pueden dar. México es uno de los países que más cuotas paga a las Naciones Unidas, por lo tanto, somos un país que participa entusiastamente con este modelo. Pero esto no significa que sea el único modelo. Tenemos en los últimos años, sobre todo tras la caída del Muro de Berlín y la recomposición del orden internacional, otros organismos, entre comillas, menos formales, que se han ido consolidando y constituyendo. Pensemos en los BRICS, por ejemplo, que es un organismo que ya tiene incluso un banco de desarrollo y que tiene su propia televisora y que empieza a trabajar como colectivo, que lo componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y al que se han agregado Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Irán y Argentina. Entonces, los BRICS están creciendo como un organismo internacional un poquito al margen de ese orden internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vamos a ver? Pues la lucha de interés y de competencias económicas y políticas en escenarios internacionales con organismos en los cuales se van a recrear esas luchas y esos intereses. Para no ir más lejos, en su momento, Estados Unidos se salió de la UNESCO porque pensaba que la UNESCO era demasiado socialista y hablaba mucho de los países en desarrollo y no le gustaba a Estados Unidos eso. O sea que los intereses políticos e ideológicos van a estar ahí presentes siempre. Luis, el tiempo se nos ha terminado. Agradezco tu disposición para compartirnos lo que abordaste en tu publicación. Les recuerdo que pueden ver este programa todos los viernes a las cinco de la tarde. Mi gratitud también para el doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerector de Investigación y Estudios de Postgrado y al doctor Arturo Fernández Tellez, director de Divulgación Científica de la VIEP y titular de este programa. Se despide de ustedes Juan Carlos Pinacho. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!